Este martes escribió un nuevo capítulo del debate del plan de ordenamiento territorial de Bogotá porque finalmente no se pudo iniciar la discusión y votación de esta iniciativa distrital todo por una denuncia penal interpuesta por el secretario de gobierno de Bogotá Luis Ernesto Gómez en contra del concejal de la Alianza Verde Martín Rivera Y por eso tomé la decisión para defender mi buen nombre y mi honra como servidor público de presentar una denuncia penal por injuria y calumnia en su contra para que sea la misma Fiscalía General de la Nación la que investigue estos hechos de los cuales él me acusa, acusa la administración distrital Justo antes de iniciar la sesión el concejal Rivera de la Alianza Verde se declaró impedido para votar y por tanto se frenó el proceso porque este impedimento solamente se podrá votar en la plenaria Presidente, dejo constancia que me retiro para la votación del orden del día, gracias Hemos escuchado al concejal Martín La comisión ante el conocimiento de este impedimento no tiene competencia para resolverlo y en consecuencia de ello esta sesión no debe continuar, se levanta la sesión Sobre ese tema y la discusión del POT, en medio de la entrega de un CAI de la policía de la localidad de Bosa la alcaldesa Claudia López imploró a los cabildantes arreglar sus diferencias para avanzar en la discusión que definirá el futuro de los ciudadanos Yo ruego encarezadamente que las debates se hagan, que las discusiones políticas se den que las legítimas diferencias se expresen por supuesto, pero que se tome una decisión Por otra parte, la mandataria reiteró cuáles serían los beneficios de aprobar ese plan de ordenamiento territorial para Bogotá El plan de ordenamiento territorial es para pagar la deuda social que tenemos con Bogotá para pagar la deuda ambiental que tenemos con Bogotá Cabe recordar que por supuesta presión a un grupo de concejales para que votaran el plan de ordenamiento territorial la Fiscalía General abrió una investigación de oficio en contra del secretario Luis Ernesto Gómez basados en una denuncia presentada por el concejal Martín Rivera Finalmente, este miércoles se debatirá en la plenaria el impedimento para iniciar con la discusión del plan de ordenamiento territorial